¡Somos muchos, somos muchos para pocos, y los pocos de nosotros, les preñamos la tierra y ellos comen, fabricamos sus armas y nos matan, somos muchos y ellos pocos. Estamos escuchando la voz del obrero. ¡Aquí es el oro, y la clave del esto es mantenernos dormidos! Atentamente, y preparando un poquito algunas temáticas, en principio, anunciar que la semana que viene intentaremos hacer una comunicación con compañeros y compañeras que están en Ecuador, dando batalla ahí al fascismo de Estado, podríamos decir, a Novoa, con la excusa del narcotráfico, de la toma del canal televisivo, etc., unos meses atrás. Y el asesinato del líder también, ¿no?, del líder de derecha, que favoreció que ganara Novoa, siendo que venía segundo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, digamos, en ese estado de situación, se están jugando las cartas en función de reimpulsar el extractivismo, dando pelea contra toda iniciativa popular, contra el campesinado, así que, bueno, veremos si podemos avanzar en ese sentido, y bueno, para hoy estuve preparando un poquito, un popurrí de noticias para compartir y para... ¿Que no vayan adelantando el tema o continuamos con la temática, pero en el ámbito nacional? En el ámbito nacional, sí, 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 hemos, por eso decía, ahí cerraba la frase, hemos estado trabajando, en esta vez he estado trabajando en un popurrí local, ¿no?, acá nacional, a nivel nacional o plurinacional, ¿no?, estamos en un territorio con muchas naciones, así que, bueno, en ese sentido, empiezo con, bueno, primero con una reivindicación al compañero Carlos Fuentealba, asesinado hace 17 años, que, bueno, tanto la semana pasada como esta semana, estábamos con el 4 de abril en el medio, así que, dable recordarlo, compañero que cayó luchando por una educación pública digna, realmente digna, y, bueno, en esas luchas por la educación pública también podemos pensar que se luchaba por la soberanía, que él y tantos otros y otras luchamos por una soberanía real, no soberanía en el sentido de tener recursos, lo digo entre comillas, ¿no?, recursos naturales para explotar hacia adentro de nuestro país, sino una soberanía de poder decidir qué hacer en nuestros territorios, ¿no?, un tema complejísimo, pero, bueno, desde ahí, desde ese pensamiento, se me venía a la cabeza la visita de funcionarios militares del gobierno de Estados Unidos a Tierra del Fuego, recordando las palabras de Laura Richardson, la jefa, podríamos decir, militar acá de la zona del cono sur, en términos del ejército de Estados Unidos, donde, bueno, Laura Richardson tiempo atrás planteó que tenía que cuidar más su patio trasero, nuestro litio y nuestra agua, triángulo de litio, agua, minerales, petróleo, y, bueno, en eso también se juega la base, no muy clara base de qué, que hay en Neuquén, la base china, si no la piso con la provincia, y, bueno, estamos en plena disputa, yo diría, interimperialista en nuestro territorio, qué distintos gobiernos se van cazando con unos imperialismos o con otros, permitiendo la entrada y toma de posesión de nuestras tierras, obviamente de manera inconsulta, ¿no?, en todos los casos, pero, bueno, qué preocupante, ¿no?, que venga alguien con tanto poder y nos diga que hay que cuidar nuestro patio trasero, porque, dando a entender que vienen a sacar sus frutos de otros lados, y, bueno, que haya flameado la bandera de Estados Unidos, que se haya entonado el himno Yankee, y, bueno, genera, ¿no?, un poquito de escozor nuevamente, vivimos toda la semana, todos los días con un poquito de escozor, y todo en el marco de este fantasmagórico, por ahora, pacto del 25 de mayo, tirado tiempo atrás por Milley, en el Congreso, cuando, bueno, esto apunta, entre otras cuestiones, a profundizar el extractivismo en el país, y cuando se profundiza el extractivismo en el país, para no entrar en una mirada de, solamente en términos éticos, decir, che, qué garrón que vengan a llevarse todo, que vengan a destruir, también tenemos que verlo de distintas variables, como la económica, que sigue el saqueo iniciado allá en 1492, pero, además, todo esto tiene implicancia en nuestros cuerpos directamente, ¿no?, así que, bueno, desde ahí inicié el derrotero, que sabrán entender que cuando empecé a repasar esto, después, que me fueron sumando cosas, tiro un par de puntas y, por favor, interactuemos, levantenme la moral, compañero, con un par de cosas, pero, bueno, a ver, estuve el sábado, acá, en Luján, participando de unas jornadas muy importantes que se denominaron el Festival Federal de Ciencia Elijo Crecer, Ciencia por Argentina, que apuntaba a visibilizar el desfinanciamiento, el desmantelamiento de los ámbitos de investigación, extensión, el no cumplimiento con la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica, el vaciamiento de las universidades públicas, ¿no? Y, bueno, estuve participando ahí y, bueno, se mostraba, se contaba, se hablaba del desfinanciamiento de las universidades, los millones de pesos que se está pagando en luz, sabiendo que se llega hasta mayo, y nos pusimos a debatir, ahí con el equipo de extensión de la UNLU, donde yo participo, de la Universidad Nacional de Luján, el EXA-UNLU, porque lo quieren buscar en internet, con doble E, EXA-UNLU. Bueno, ahí hablábamos ciencia para qué, también, ¿no? Porque no solo vamos a defender las universidades o la ciencia y la técnica en términos de que se haga lo que sea mientras sea ciencia, porque la ciencia del capital no la defendemos, no defendemos a Raquel Chan generando con los fondos del Estado, en función de intereses de las empresas privadas del agronegocio, el trigo genéticamente modificado, el trigo transgénico, que viene acompañado con una sarta de venenos que después termina nuestros cuerpos, ¿no? O el resto del ambiente. Entonces, discutíamos eso, esta cuestión concreta de ciencia para qué, y también nos ponemos a pensar qué organismos y para qué, y bueno, comento algo, por si no lo sabían, hace horas, entiendo, se informa que cerraron el programa Pro Huerta, no sé si sabían del programa Pro Huerta ayer. ¿Cómo? Algo escuchábamos, y venían amenazando ya hace como 15, 20 días. Bueno, luego de 34 años, lo cierran, las informaciones... Que acá, por ahí en el AMBA, uno no le ve la importancia, pero hay familias en el interior que dependían muchísimo del programa Pro Huerta. Sí, que recordar simplemente que es apoyo, digo, simplemente yo lo digo en términos simples, pero no es nada simple, apoyo técnico a quien produzca, a quien tenga huerta en su casa, más allá del debate de si son semillas nativas, y si son semillas orgánicas, que bueno, también hay que ponerlo en debate. La cuestión de fondo hoy es que, en un momento de tanto hambre, donde en otros momentos históricos, el Pro Huerta trabajaba fuertemente para retomar la idea de tener la huerta en la casa, o generar huertas comunitarias, y fíjense, estaban trabajando con más de 600.000 huertas hasta el momento, y 130.000 granjas. Entonces, bueno, eso es a donde también fue apuntando, donde va apuntando este gobierno con todos sus cómplices, con sus seguidores, interviniendo, sumo algo, interviniendo el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el INAFSI, que encima lo ponen a cargo, la ponen a cargo en esa intervención, que entiendo que es por 90 días, a una negacionista, macrista, Inés Liendo, con cientos de despidos, ya de trabajadores y trabajadoras, de la mano a este INAFSI, que repito, Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que ahí vemos desde el nombre a donde apunta, en estos días tuvimos el cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INA, y Pichetto ahora, además, busca derogar la ley 26.160 de reconocimiento de los pueblos originarios, donde da un proyecto de ley que apunta a, en un sentido concreto, directamente a ir para atrás, con retroactividad, de todas las cuestiones aplicadas en la ley, en función del acceso a la tierra de los pueblos originarios, pueblos originarios, los cuales el Estado argentino, y previamente a la existencia del Estado argentino, se le han robado a sus tierras, ¿no? Entonces, bueno, iba por ahí... Me comentaban, Leo, me comentaban que, para hacer efectivo el derecho de la tierra, de la propiedad de la tierra, de los pueblos originarios, que muchas veces era... si no contaban con algún funcionario que les haga la gamba, era casi imposible, porque son tierras que quieren ser adquiridas por grandes grupos ligados o que van llevando el negocio de la agricultura a nivel mucho más amplio, que es el familiar, el negocio familiar o la agricultura familiar, y que a veces, cuando marcaban el terreno, eran perseguidos, a pistolas, a escopetazos. También hay zonas que son altamente favorables para el turismo y también quieren hacer emprendimientos, digo, para completar lo que estabas diciendo, emprendimientos... No, pero a mí concretamente me comentaban, por ejemplo, en Santiago o en el Chaco que eran perseguidos a los balazos porque cuando marcaban qué territorio les correspondía, después, porque se iba al lugar, se marcaba y después eran perseguidos a los escopetazos. Bueno, ahí están los del mocase, ¿no?, que vienen peleándose bastante. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora iba a hacer una mención al respecto. Tiro dos o tres puntitas más. Dale. Despidos de la administración de parques nacionales. También. Despidos que significa que lugares de los parques nacionales van a estar abandonados. Los vamos a visitar quienes hacemos un turismo, yo diría turismo militante, yendo a recorrer los parques, hablando con la gente que vive en los parques o que está en la zona, bueno, ya no tenemos acceso a los senderos porque no hay guardaparques. Se avanza en Mendoza nuevamente modificando leyes pro-mega minería. Nuevas provincias firman con Necorot, con la empresa estatal israelí que viene saqueando el agua al pueblo palestino hace añares. Está denunciada internacionalmente, digamos, no son dimes y diretes. Y ahora Chubut, Neuquén y Jujuy se suman a Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Formosa que firmaron tiempo atrás, todo para que esta empresa israelí, esto es fruto de todas las negociaciones del gobierno anterior, que ahora obviamente lo utiliza el gobierno actual y los gobernadores actuales, llega para diseñar los planes maestros hídricos, que sabemos a dónde apunta, lo hemos comentado en otras columnas acá, Santa Fe y Santiago del Estero, niegan que tengan algo que ver, pero ya lo han anunciado públicamente, entonces queda confuso, digamos, estamos hablando de la mitad de las provincias del país, bueno, digo, toda esta info y podríamos decir muchísimas informaciones más, nos marca, y ahí retomo lo que bien planteaban compañeros, nos marca claramente hacia dónde está apuntando este gobierno el gobierno federal, pero también los gobiernos provinciales, acá, en la temática referida a la cuestión ambiental, en general, vemos que entre no hay grietas, no hay grietas, iba a decir, capaz que me salvaste con eso, iba a decir entre fantasmas no necesitan la sábana, pero medio vieja, ya nadie la entiende, y hay que explicarla, bueno, hay que explicarla, claro, bueno, en este caso, vemos que ahí no hay grietas, lo que Laura Richardson planteó tiempo atrás es lo que acá celebran, pero no sólo con Estados Unidos, con cualquier país que venga, cualquier país, no, en realidad, empresarios pertenecientes, entre comillas, a un país u otro, vengan a saquear, es lo que tenemos, es lo que vamos a entregar, y marco estos institutos, secretarías, etcétera, que se vienen destruyendo en el Estado, como siempre hacemos acá, desde una perspectiva crítica, no es que yo valore acá la existencia de estos organismos de por sí, sino que eran puntos también de debate dentro del marco de este Estado burgués, había pujas hacia adentro y no es lo mismo la existencia que el cierre, ¿no? Entonces, desde ahí tomo lo que ustedes plantean claramente que, bueno, por algo la ley 26.160 sobre poblaciones originarias, sobre que es del reconocimiento a las poblaciones originarias, que tiene, tenía cuatro años para cerrar una, un registro y empezar trámites de regularización y entrega de tierras, por algo no se hizo y cada cuatro años se vuelve a a dar una prórroga, ¿no? ¿Por qué? Porque no había voluntad de hacerlo, sino que solamente estaba la ley para lavarse la cara. Ahora, qué peligroso que Pichetto, que tiene un discurso fascista de por sí, puntualmente contra los pueblos originarios, además, promueva una ley que vaya en contra de todo lo poco, digámoslo claramente, trabajado hasta acá y todo va de la mano con despidos, con mucha gente en la calle, mucha gente que venía laburando en el Estado y digo, es una lista interminable de temáticas que van apareciendo y seguramente ustedes también tienen para aportar varias, pero bueno, el punto que siempre planteamos acá, bueno, hay cuestiones de límites en cierto sentido, en cierto momento tenemos que decir, bueno, hasta acá llegamos y bueno, hay que ver ahora como organizaciones sociales, como sindicatos, hacia dónde se avanza en una dispersión total, fíjense lo que pasó la semana pasada con tantos despidos, tantos y tantos miles de despidos en el ámbito estatal y se le pregunta a la CGT qué vamos a hacer, si vamos a un paro y bueno, siguen dando vueltas, entonces bueno, es para pensar que estos despidos no hacen otra cosa sino de generar las condiciones para una profundización del extractivismo y por ende de los problemas en general que tenemos como sociedad y puntualmente los problemas de salud. Sí, un poquito más temprano hablaba Alberto justamente del papel ruinoso que tiene la CGT y acompañado también al resto de los dirigentes políticos que trabajan para este sistema porque en definitiva lo que está vos hablando cuando se niegan a reconocer una ley o un derecho lo que están planteando es el robo o la nueva expropiación de nuestras riquezas siempre en las mismas manos. Alberto, te estás silenciado. Ahí te sacamos te abrimos espacio para que hables. A ver... No... Bueno, mientras tanto Alberto sigue haciendo mueca. Nosotros acá decíamos, ¿no?, alrededor de lo que planteaba Leo. ¿Qué posibilidades hay entonces de construir algo como para salir, ¿no? Porque si seguimos manteniendo el mismo problema con los mismos dirigentes, con las mismas soluciones que nos plantean estos, muy difícilmente podamos lograr diferentes resultados. No sé cómo lo ves vos, Leo. Sí, acá desde la personal pero también desde los distintos diálogos que tenemos en mi organización, en una de las que participo en su versión y junto con otros colectivos, bueno, vemos que el gran problema que estamos teniendo aparte de la pérdida del norte o del sur revolucionario, tiene que ver con ver las temáticas por separado, ¿no?, mirarlo desde una cuestión concreta de la integralidad de las problemáticas y por ende de las luchas, el sistema o el modo de producción capitalista se mueve más bien listo. La interrogación. Se mueve como sistema y estamos dando respuestas parceladas. Obviamente nos fragmentan además de nuestras propias fragmentaciones y bueno, eso no nos lleva por el buen camino y además yo entiendo, creo que son momentos de clarificar la salida socialista, comunista, ambientalista, por supuesto, no repitiendo ensayos que yo ni siquiera le llego a llamar socialistas, ¿no?, para discutir obviamente... Justamente tiene que ver con algo que decías al principio, ¿no?, qué valor tiene la ciencia y el socialismo justamente es una herramienta, la ciencia obrera eficaz para analizar la situación, la realidad y poder modificarla en favor de los intereses de los sectores populares, de los trabajadores. Sí, sí, tal cual, tal cual y eso nos lleva a debates que hemos tirado algunas puntas tiempo atrás, debates que tienen que ver con avanzamos o valoramos el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco del modo de producción capitalista para luego tomarla en sentido esta pista hacia una llegada del socialismo, bueno, y no, ponemos en debate del ambientalismo o los ambientalismos en general se pone mucho en debate de eso, ya que hay que generar ciencia y tecnología apropiada a lo que se está buscando hoy. Desde allí también marcar que más allá de esto que estamos planteando acá hay distintas iniciativas populares que se vienen dando en términos de encuentro juntada para intentar buscar soluciones colectivizadas a esto como por ejemplo tiro una y hago la invitación al encuentro internacionalista ecosocialista el sexto que se va a dar el 9, 10 y 11 de mayo en Buenos Aires después daremos más información específica o también citar el festival primer festival en defensa del agua para la vida que se va a hacer el fin de semana ahora venidero 13 y 14 de abril de San Marcos Sierra Córdoba con talleres informativas debates y en estos días está en Mar del Plata la asamblea perdón que no lo di en detalle pero el nombre digo una asamblea internacional sobre la salud donde se debate la salud colectiva digamos se están dando distintas iniciativas que nos lleva también a pensar y voy cerrando con esto que la mirada de la construcción de lo propio no solo la tenemos que hacer a nivel país o a nivel regional digamos no que ahí la clave internacionalista está más que nunca en la calle y bueno hay que seguir trabajándola hay que avanzar por eso pero con una perspectiva claro una perspectiva ecosocialista podríamos decir más allá del término que lo podemos discutir pero sí un ambientalismo basado en la no explotación de la naturaleza y la no explotación del ser humano por el ser humano y dar debates perdón respuestas ahora de unidad concreta pero no unidad como rejunte sino unidad de las temáticas hacer el esfuerzo intelectual para ver que todas las temáticas están totalmente relacionadas vengan del palo de la violación de los derechos humanos de la violación de los derechos de los niños y niñas de nuestra violación de los derechos laborales todo está hermanado solamente tenemos que sentarnos a avanzar en la práctica concreta en la praxis hacia una sociedad distinta y dije solamente que terrible ¿no? un comentario ¿me permitís? si suponiendo que tomemos el poder vamos a necesitar un planeta para ejecutar el socialismo si no lo tenemos mal podemos ejecutar los planes que tenemos para el mundo los socialistas o los comunistas tal cual para discutir lo de la toma del poder la construcción del poder popular digamos hay muchas formas de verlo y de construirlo en conjunto pero totalmente de acuerdo con lo que vos decís Alberto es la clave y bueno tenemos muchos sectores del socialismo que diría Javo no la ven y es un problema tenemos que sentarnos a discutir mucho más para verla y construir colectivamente viendo que las cuestiones ambientales no son desviaciones pequeños burguesas sino que tiene que ver con el efecto concreto que genera en la clase trabajadora cada una de las destrucciones del ambiente cada una de las contaminaciones que nos las sufrimos primero somos nuestra clase y de la solidaridad de clase hay que pensarnos también compañero igual creo que hay que tener una visión clasista del ambientalismo compañero y eso a veces es difícil totalmente de acuerdo por eso avancé en ese sentido claro cerramos en ese sentido bueno Leo ya vamos pasado casi 5 minutos así que te tengo que saludar y despedirte hasta el próximo martes bueno gente gracias hasta el próximo martes y sigo escuchándole un abrazo abrazo y bueno junto con Leo vamos a la pausa volvemos en un